Señor, tú has cambiado mi lamento en ese baile Me has cedido de tu alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado jamás La unción Tú has cambiado mi lamento en una danza Y te he quitado mi sentencia en el día Y mi corazón te canta y nunca hice jamás Señor, Dios, yo siempre te alabaré Y por eso a la pereza le decimos Afuera, afuera, afuera Al sueño le decimos Afuera, afuera, afuera A la enfermedad le decimos Afuera, afuera, afuera Al fracaso le decimos Afuera, afuera, afuera Pero a Cristo le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Al fin y tú tanto le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro A la enfermedad le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Y en tus pantalas, ahí va Dime hermano Úsate, úsate Tú has cambiado mi don en una danza Te has hecho todo este día y todo el día A ti mi corazón te encantará Me callaste jamás Señor, Dios, yo siempre te alabaré Y por eso a la pereza le decimos Afuera, afuera, afuera Al sueño le decimos Afuera, afuera, afuera A la enfermedad le decimos Afuera, afuera, afuera Al fracaso le decimos Afuera, afuera, afuera Pero a Cristo le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro A la enfermedad le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro A la enfermedad le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro A la enfermedad le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, adorándote, pero Cristo le decimos Pero el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, del corazón, el corazón, el corazón, el corazón, la presencia, el corazón, 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 el corazón. Y el pueblo de Dios Israel, un grito de fudilón, un grito de victoria Y a su nombre en esa noche, y a su pueblo